Y atención a esta serie de noticias, atención. Dice, el grupo que absorbió la empresa dirigida por Begoña Gómez recibió 8 millones en subvenciones del Estado desde el 2020. Atención a esta noticia que es muy importante porque este grupo absorbe la empresa donde estaba Begoña Gómez que también tenía participaciones. Por lo tanto, Begoña Gómez tiene todavía participaciones en este grupo que ha recibido 8 millones en subvenciones del Estado desde el 2020. ¿Esto cómo se puede entender? La sucesión de hechos, si en este momento ella mantuviera ese accionariado pues también tendría que dar explicaciones de... Porque la ley de contratación del sector público que siempre tenemos que hablar de ella en el 2017, la 9 de 2017, lo establece así. Porque además es que tiene que ser transparente y clara ante la concesión de estas subvenciones. Entonces, claro, aquí continuamos la trama y vemos que por cada vez que hay un camino donde aparecen determinadas personas hay una trama nueva. El problema está en que si estas concesiones de 8 millones de euros, nada más y nada menos, ya nos gustaría que alguna de las empresas nos concedieran, le digo alguna, no digo todas, se concediera algo de dinero, evidentemente nosotros seríamos los primeros en que fuera transparente, claro y limpio. Pero claro, el problema de todo esto es que nunca es transparente, claro y limpio.